Salgo de boxes, vuelta 2 de carrera, vuelta 2, ya está, vuelta 2, saliendo de boxes, ya está, cuando ya estoy a punto de volver a pista, el juego me recoloca parado y más atrás, o sea, más atrás y desde parado, esto es, esto es increíble tío, es que este juego me vuelve loca, mira, le pega ahí, golpe a mí, y aquí salgo un poquito más rápido, pero por si esto no fuese suficiente, luego Evil Scott, vuelve de nuevo, otra vez, y tan tranquilo el tío, mirad, Gashuki cumpliendo penalti, y cuando lo voy a adelantar, hace esto, y aquí yo ya iba diciendo, le vamos a hacer un toreo porque va a venir a por mí, y que ha hecho Javi Fabio, la toreada, y quieto, quieto, me quedo aguantando, ahí, me quedo aquí aguantando, sin tirarme el piano, hasta luego, Gashuki, eres lo más tonto que ha parido esta carrera, venga, muy bien, recolocadito, y luego mandole a la carrera al crack, hasta luego, venga, va, las que me están dando, y yo creo que no hubiese mejorado hacer quali, si hago quali, me iban a estampar, estando adelante, y el cabrero iba a ser mayor, porque como sales adelante, pues te duele todavía más, buenas carlos, ¿qué tal? sufriendo, carlos, sufriendo, bueno, nada, vamos a ver, ¿qué pasa ahora? vamos a ver, lo raro es que no te dirán, eso es verdad, eso sería totalmente lo extraño, pero es que lo de hoy está siendo una cosa, tío, hostia, mirad el nick del delante, tío, Takumi Dorito, os juro que acabado de leer Te Como Midorito, na, na, estoy trastornado ya, esta, esta carrera diaria está acabando con mi, con mi cabeza ya, había leído Te Como Midorito, vaya tela, va muy bien, va muy bien, Carlos, va muy muy bien, no desgasta nada, aunque tampoco sé, sé si los demás coches desgastan, tampoco sé, el desgaste de esta carrera es tan, tan lamentable, Te Como Midorito se va a llevar una penalti, eh, yo me voy a mantener aquí a distancia, yo no quiero saber nada, yo me voy a meter luego en boxes, y Te Como Midorito pues no os ha llevado penalti al final, Uy, Te Como Midorito el Daibon, Jack Jagger, pues, el Dorito te lo comió, porque vaya Daibon que te ha tirado tú, bueno, tenemos aquí un buen taponaco, eh, ¿qué tal topete? hay mucho lío allá adelante, eh, esto sí que necesita una entrada en boxes, y empezar a rodar tranquilísimo, mira, mira, mira la que se están mandando, todo esto, es que si, si sigo rodando, me voy a tropezar con todo esto, vamos a ver si no se mete ninguno en boxes ahora, a ver si siguen, tío, y aunque sea por, ahora mismo están con el pique, como para decir, sigo, no, no entro en boxes, porque están con el pique ahora, ¿ves? hostia, hasta se ha metido, Te Como Midorito, tú, a ver, tenemos un problema con Te Como Midorito, y es que, ¡no! he cambiado neumático, he cambiado neumático, tío, que cagada, tío, y este también, este también lo ha cambiado, este también lo ha cambiado, de 3 a 4 segundos, estaría muy por delante de este, este antes lo hemos visto que iba por detrás de otro, y le ha tirado un pegón terrible, así que no me mola estar detrás de este, ni tenerlo cerca, vaya, o sea, de no haber cambio neumático estaría claramente por delante de él, y me libraría de una probable guarrada, vaya cagada que he hecho, tío, con no me penalizar lo minimiza, claro, nada, nada, lo demás que ya tengo que minimizar una cagada, es decir, porque si no penalizase, si haber cambiado neumático, pues iría todo maravilloso, y estaría muy por delante de este que no me mola nada, ya, ya digo, le he visto antes, tiró un taibomb y llevarse a uno arrastrado y no ha molado, si lo adelanto, pues me va a estar dando la hamburguesa todo el rato, y ahí vamos a perder tiempo, así que si mantiene un buen ritmo, me quedaré por detrás, pero vaya cagada, estaría muy por delante de él ahora. claro, claro, ya lo hemos liado, pues nada, ahora a subirlo y a tirar y vamos a ver dónde aparecemos cuando empiece la gente a parar a ver, el que lleva buen ritmo, así que bien, el que tire y o que rebufo ya está, y algo se puede hacer entonces no lleva mal ritmo, eh, creo que este lleva sin quali también, así que será por el que confía en el ritmo que tiene, vaya así que bien y No, no, no. Buah, penaltazo que lleva este, ¿no? Y agua en ritmo, y agua en ritmo. Bueno, no me incomoda estar aquí detrás, vaya. El problema es que me está dando mucha rabia porque se está viendo que están teniendo muchos toques adelante. Ya está habiendo mucho problema. Y no parando, o sea, no cambiando gomas, nos hubiésemos adelantado a toda esa gente que estaba ahí con contactos y demás. Pero bueno... Joder, el last, tío. He levantado el pie para que tire porque ya no sabía ni dónde estaba, tío. Era todo un lagapo justo cuando estaba a mi lado. Y este, cuidado que viene este ahora. Vale. Peligro ahora. Mucho peligro ahora. Menos mal. Seguimos. No, 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 no. Él está teniendo a empezar a preocuparse del otro Pero es mi gana, así no llego a los delante ni de conciencia Al final, corriendo mirando el radar, está la cosa jodida Y me va a buscar el interior ahora y adiós Pues ya sabemos lo que pasa cuando tiran aquí al interior Que nada de espacio para mí Ah, pues sí, gracias Es de agradecer, pero estamos perdiendo un tiempo a lo tonto que no veas Pues ya podemos estar con los delante Tío, si no me dejas sin hueco, estaría maravilloso, tú Joder, macho ¿Quieren mantener un paralelo, tío? ¿Y se están yendo largo todo el rato? Este lo vas a penalizar, Gran Turismo Otro más, otro medio segundo más, por favor, gracias Gracias Resident, muchas gracias por esa raíz, hombre Este tengo que pasar, sí, ya Y a ver si me acerco ya los delante, tío Hay lío, hay lío alante, eh Venga, ahora sí, ahora a tirar, eh Tío, es que estáis viendo cómo se tiran al interior Pero totalmente a lo bestia Dándole igual si te va a dar, eh O sea, no tienen No tienen esa intención de decir Voy a levantar un poco el pie porque me lanzo muy a saco Y estoy llegando muy, muy de frente Al coche de alante No, no, les da igual, tío Se les ve el radar aparecer a una chicha, tío Que válgame Dios, tío Sí, esto sí hay que adelantarlos en pista Lo más que tengo, tío, que puede ser un poco pesado detrás, eh Y si encima yo sigo cometiendo errores, pues claro Llegamos, eh Lo que pasa es que cuando yo llegue ahí y tendrás que frenar Llega el de atrás Vale Vale, Carlos Llega el de atrás Estén todo el rato aquí, eh Ahí viene Ya me ha pegado Ya me ha pegado Ya me ha pegado Es que lo llevo diciendo todo el rato, tío Todo el rato lo llevo diciendo Es muy pesado, tío Y el juego no sabe distinguir Te pegan, te achacan fuera y penalti igual Por atajo O sea, por ventaja Cuando lo que han hecho ha sido pegarte Brutal Brutal Vaya lamentable, tío Vaya lamentable, tío Todas las carreras comiéndote gente de esta, tío Y encima yo Que podía haber adelantado más posiciones Me como una penalti Porque me golpean Y me salgo de pista Y me meten penalti El juego dice Ah, no, mira Es que te has ido largo en esa curva Y eso es penalizable Sí, claro Es que me han pegado Gran turismo Polifón y me han pegado Si no Hubiese hecho la curva bien ¿Entiendes eso? Meteré la penalti al otro Que me ha pegado No te jode Y aquí se va a volver a liar otra vez Mira el belga, tío Qué barbaridad, tío Qué barbaridad el belga también Aquí voy por fuera Es un suicidio Contra esta gentil por fuera Es un suicidio Se van largos Y me dejan sin hueco Ya se han matizado Madre mía Mira cómo viene el delante Ya está Estoy sin hueco Ya estoy sin hueco Ya está Vaya la que se va a liar aquí ahora Porque los de atrás Se van a querer adelantar Y me la voy a llevar yo Verás Es que ya haces la curva Una desconfianza Y ya no te larguísimo, tío ¿Por qué haces una desconfianza? Mira, corre lo mismo el de la derecha Que lleva el mismo cuchillo Corro lo mismo que yo Que llevo el revuco Creo que me voy a ver Medalti ahora Agüen todo No, parece que no vale Vaya lío aquí, ¿no? Mira, mira este Mira, mira, mira Mira al otro Pues ya está Arrastro yo también con todos Y ya está Vaya tela el belga, tío Increíble el belga Venga, que me vienes a pegar a mí ¿Tú eres bobo? ¿Te he dado yo, acaso? Que el que ha dado Ha sido el belga Mira, mira al otro Buscando el interior Y viene después a pegarme a mí A darme toquecitos laterales Que ha sido el belga El que lo ha pegado Venga, hasta luego Sí, sí Buena troza Crack Y ahora va a venir a por mí En la siguiente Viendo cómo va Va a venir a por mí ahora Pues no Vale Lo que pasa es que tiene rebufo Y va con el agudiente Así que cuida ahora Huyendo, huyendo Mira todo el tráfico que hay ahí, chavales Podríamos tener una posición El puto cambio de ruedas, tío Porque de no ver si por ese cambio de ruedas Ya no sería que pudiese estar más adelante Con esos de ahí Es que me hubiese evitado Todo el lío que he tenido Con toda esta gente O sea, porque hubiese estado mucho por delante Y a esta gente no me lo hubiese encontrado Estaría ahora batallando por la... ¿Qué? ¿Qué hay ahí? La cuarta posición, a lo mejor Qué pena que sale a la última vuelta ya Sí, quinta posición hasta ahí Qué pena, tío Bueno, y un poquito más adelante El puto O sea, pero muy poquito más adelante está el podio Buah, iba a haber un lío Ya se han cargado el español Se han cargado a dos Me he chocado con el fantasma Vaya carrera, chavales Vaya carrera Bueno, vamos a pensar que si llego a estar yo ahí Podría haber sido yo el que se hubiese ido hoy fuera de pista Podría haber sido yo Claro, cambio de neumático más peleas Exacto Cambio de neumático más peleas No he marcado la vuelta rápida en esta última vuelta de milagro Me quedaba tres centésimas o dos centésimas Sí, Agus, muy bien, muy bien Hoy ya infinitamente mejor que ayer, sí Bueno, pues séptimo al final Con todo el lío que ha habido, tío ¿Y por qué? Porque esta carrera es lamentable Porque es lamentable esta carrera Por eso ha quedado séptimo Habiendo cambio de neumáticos y con todo el lío Porque esta carrera es lamentable Y así